No importa dónde viva, problemas de mantenimiento ocasionales pueden necesitar atención del propietario. En San Antonio, los propietarios están obligados legalmente a hacer las reparaciones necesarias para mantener la vivienda segura. Esto significa que las condiciones que afectan la salud y seguridad del inquilino, como plomería, calefacción, electricidad y problemas estructurales, deben ser corregidos. Si tiene un problema de reparación, avísale a su propietario prontamente. Puede encontrar en su contrato de arrendamiento información en cómo hacerlo. Es buena idea mandar una carta, correo electrónico o solicitud de reparación en línea. No olvide incluir detalles de cuándo comenzó el problema y si ha intentado solucionarlo usted mismo. Finalmente, guarde una copia para sus registros. Se exige a los propietarios que respondan dentro de siete días para problemas que amenazan la salud y seguridad del inquilino y 30 días para otras reparaciones. Si su propietario no cumple su solicitud dentro del tiempo especificado, dele seguimiento. Si todavía no hay progreso, considere llamar al número 311 para solicitar una inspección de los oficiales de la ciudad o puede consultar con los consejeros de vivienda justa de NHSD para obtener consejos viables y tomar acción. Evite retener su pago de alquiler ya que podría provocar desalojamiento. Recuerde sus derechos como inquilino de tener una vivienda segura y de calidad. Entender el proceso de solicitud de reparación y tomar los pasos adecuados puede garantizar una experiencia de alquiler positiva. Para más información, visita nuestro sitio web nsa.gov-tenants-rights.